Sofía Muñoz Hola, mi nombre es Sofía Muñoz, egresada de la carrera de Ingeniero Agroindustrial de la generación 2014-2018. Uno de mis recuerdos favoritos es cuando nos llevaban a convivir con los animales, también a los cultivos, para ver de dónde se provienen todos los alimentos que nosotros procesábamos. También nos llevaban a empresas agroindustriales muy grandes como Nestlé, como Tangamanga, que es uno de los que produce carnes más importantes como del Estado. Entonces fue muy padre ver cómo era ya la carrera aplicada en una empresa y nosotros también poner en práctica y ayudarles como a los procesos, al etiquetado, a ver cómo eran los controles de calidad y la verdad eso nos da muchas herramientas para cuando nosotros salgamos a nuestro campo laboral o cuando nos contraten, poder desempeñar mejor las actividades. Esta universidad me dio las herramientas para poder ser fundadora de mi propia empresa, ya que actualmente soy propietaria de la empresa La Martajada, la cual elabora salsas artesanales gourmet. Tenemos tres sabores, piña con jalapeño, uva con serrano, que este fue un proyecto universitario, y la última, pasilla con frutos rojos. Poder manejar otro tipo de productos diferentes a los que ya existen en el mercado y poder decir que esto lo aprendí dentro de esta universidad. Soy Sofía Muñoz, ingeniero agroindustrial y soy orgullosamente gallo. ¡Gracias! ¡Gracias!